Para hacer reflexionar a las personas sobre el buen uso del agua, para que aprendan a reciclar y reutilizar. Utilicé mi guitarra, que es con la cual he realizado la presentación musical, la técnica del rajeo en tipo wine. Me motivó el tema del concurso, pues me pareció interesante generar reflexión, tanto en mis estudiantes como en la población, sobre el buen uso y reuso del agua potable. Promovamos en nuestros estudiantes la reflexión sobre las buenas prácticas del cuidado del agua. Enseñemos con el ejemplo a utilizar y reutilizar este líquido vital. Les diría que reciclen y reutilicen el agua. En mi canción digo que no va a durar para siempre el agua. Y tenemos que aprender a cuidar.